Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. En esta ocasión vengo a hablar de una fragancia súper conocida y sobre todo súper hipeada, ya les explicaré el porqué, de la casa de Mont Blanc. En este caso vamos a hablar de Explorel. Si quieres ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro. Saludos Aromáticos. Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo a hablar de esta fragancia muy conocida dentro del mundo de la perfumería y de los foros de perfumes y demás, y de la que se ha hablado muchísimo, que es la Explorel de Mont Blanc. Chicos, esta fragancia fue lanzada en el año 2019. Y dentro de sus muchas notas, que las paso a leer y se las dejo por aquí, nos encontramos con la siguiente. Nos encontramos con la salida de bergamota, pimienta rosa y esclarea. Las notas de corazón son vetiver de Haití y cuero y las notas de fondo son ambrosans, acaria wood, hojas de patchouli de indonesia y vainas de cacao. Pero chicos, más allá de lo que nos diga Mont Blanc de las notas que lleva y demás, qué es lo que yo siento en este perfume y por qué este perfume ha tenido el hype que ha tenido a nivel de todas las foros de perfume y demás. Y es porque chicos, nos encontramos ante otro perfume similar, un copia de Creed Avento. Vale, en este caso, vamos, es impepinable que este perfume huele exactamente igual. ¿Qué pasa? Que muchos van a decir ayer, pero cómo te va a oler igual si realmente no tiene ni piña, ni tiene manzana, ni tiene esas notas que tiene el Creed Avento. Porque chicos, es que siempre 2 más 2 no son 4 la perfumería. O sea, yo no soy químico ni soy perfumista, pero he podido hablar con perfumistas y muchas veces ellos mismos me dicen que tú mezcles la piña con el humo no significa que vaya a oler Avento o que mezcles la manzana con otra cosa. Es decir, aquí hay cosas que se llaman acordes que tú al mezclar puedes llegar a tener reminiscencia. De todas formas, tampoco podemos saber si se están declarando todas las notas y si esto tiene piña o manzana. Lo que es innegable es que esto tiene una salida, sobre todo la salida, que es idéntica al Avento. Eso está claro. Luego ya sí que es verdad que el perfume al poco tiempo empieza a evolucionar a otra cosa un poquito distinta. Un poquito más al Ambrosan, un poquito más al cuero inclusive, pero lo que es la salida es totalmente Avento, pero totalmente Avento y eso es innegable. Después nota bastante el Ambrosan. El Ambrosan es una nota que aquí está bastante perceptible y es una nota que yo conozco muy bien porque está en muchísimos perfumes que yo tengo y es una nota que es muy fresca, muy rollito almizclado, muy rollito. ¿Entiendes? Entonces está ahí, pero es es notorio de que se parece mucho a la Avento. Ahora viene el dilema. Adriel, si puedo comprarme la Avento y este, ¿cuál me recomiendas? Chicos, a ver, está claro. El Avento siempre será la Avento y está claro que la calidad de la Avento en cuestión de ingredientes no es superado. Pero, si tú no tienes dinero para comprarte un Avento, ¿vale? Porque son caros, es caro, un perfume caro. Si tú no tienes el dinero para comprarte un Avento, pero sí tienes el dinero para comprarte un Montblanc Explorer, pues yo te diría, adelante y métele con toda. Ahora, ahora, si tú tienes el dinero para comprarte un Avento y a ti el Avento te da prestancia y te queda bien, olvídate de este y de cualquier otro que se parezca a Avento. Cómprate el original. Pero en el caso de que tú no puedas, de todos los que yo he olido de diseñador, que está en los Evescencia, que ya lo reseñé y demás, este es de los más que se parece en su salida. Quizás en los Evescencia es más longevo y tiene otra prestancia, otra calidad, mejor para mi punto de vista, pero este no está mal. Yo este lo compré porque estaba en oferta, lo olí y me gustó porque a mí el aroma del Avento me gusta y este se parece. Y digo, bueno, pues para comprar un Zara, pues me compro un Montblanc, que me gusta más y que tiene otra calidad. Y aquí lo tengo. No se ve muy bien, pero tampoco es que lo haya utilizado muchísimo. No sé, es que esto tiene aquí un cuero que no se ve más o menos. La botellita estará como tres cuartos más o menos. Aquí se puede ver más o menos por dónde va. Pues más o menos por aquí. Pues estará más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Pero es una muy buena fragancia. La botella es una pasada. Tiene una prestancia tremenda. Esto pesa un montón. El tapón es súper pesado. Es como de aluminio. Vale, tiene por aquí. A mí esto se me parece mucho, salvando la distancia. Yo creo, y no me quiero abrigar, pero yo creo que esta es la botella. La botella que utilizaba la marca Más que Milano para sus perfumes. Porque es que esta llapita, esta llapita es exactamente igual y la forma del atomizador y tal, es exactamente igual al de Más que Milano. El tango de Más que Milano que yo tuve, la versión vinta, es exactamente igual. Lo que pasa es que aquí ponía Cecil Sarokian y aquí lo que pone es Mont Blanc Explorer y tal. Pero yo creo que es lo mismo. En la misma botella, inclusive, redonda. Lo que pasa es que aquella era más grande, ¿no? Tiene aquí como el imitando a cuero, muy parecido a los Prada Long. Ya todos sabéis cómo es el Prada Long. Tiene aquí esto que es un agarre, es como de goma, de goma, pero imitando a cuero. Con el simbolito de Mont Blanc, como una ruedecita de reloj con la que se pone en hora el reloj. Es muy parecido a eso. Y por la parte de abajo. La verdad que está muy bonita. La botella está increíble. Mucho mejor que mucho de diseñador. Y el olor está muy rico. Es un olor que dura. Tiene una longevidad. A mí me dura más que la Ventu. Ya lo digo desde allá. Lo dije en el directo. El último directo que hice hace ya un par de días. Me huele mejor que la Ventu. O sea, me dura más que la Ventu. Me dura más que la Ventu. Tiene otra mayor prestancia en mi piel que la Ventu. Proyección, más o menos un metrito. Una horita, dos horitas. Pero luego se queda en piel más de seis horas. Que es lo que no me pasa con el Ventu. La Ventu a mí se me va en tres horas. A mí. A mí. ¿Vale? Yo siempre hablo de mí. Y está muy bien, chicos. Como digo, yo la conseguí un precio súper económico. No me acuerdo ahora porque hace ya unos cuantos meses que la tengo. Y no me acuerdo el precio exacto. Pero sé que estaba en oferta. Y la compré. Porque digo, concha, de tanto que hablan de ella y tal. La olí y me gustó. Y aquí está. Huele muy rica. Fresquísima. Súper versátil. Primavera, verano, otoño, invierno. Para salir, para después del gimnasio. Para ir, yo qué sé, a dar una vuelta. Vestido con bermudas, chancletas y tal. Si vas a ir a una boda, huele también. Tiene esa prestancia para ir a una boda y tal. Huele muy rico. Lo único de eso es que no proyecta tanto durante tanto tiempo. Porque bueno, te sobreaplicas. Y se acabó la película. Te la echas encima de la ropa también. Y postergas un poco más la película. Chicos, yo poco más voy a decir. Creo que es un perfume que no es muy complicado de conseguir. Por lo menos no es algo muy extraño. Ni un nicho muy extraño. Es algo muy normalito. Y creo que está muy bien como alternativa a la Ventus. En cuestión de olor, no de calidad. Vale, en cuestión de olor es muy bien. Y entre este y cualquiera de Sara que huele a Ventus. Prefiero a este mil veces. O el Loe de Esencia. También es otra alternativa a la Ventus. Pero bueno chicos. Como siempre les digo. Esta es mi opinión. Pero la mejor manera de que ustedes decidan. ¿Qué es chicos? A ver si lo saben. Oler. Oler y oler. Yo les mando un fortísimo saludo aromático. Y hasta la próxima amigos.